Yo me llamo Elenita Vargas Déjenme que me presentes, yo soy la María del Rua de los Roles Y no discurre la inocencia, mujer sin fidencia, del teniente Colbert También quiero apalablarles que vine bien obvia del Sargento Guido Lo que pasa es que este año y hace quince días que fue transferido Yo soy la María, María mi gracia, pero a mí me llaman Yo soy la María, María, y no ando con razones, razones Llevo a por mí de cuentas, de cuentas, cinco batallones Tanto me quiso un talmigo que otro que a casa me puso un estaco Para echarme de fe que por aquellos días que salía franco Nunca lo tengo presente, nunca me decían mi nombre de pila Como él era media puerta, siempre me decían María es la partida, yo soy la María María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María, y no ando con razones, razones, razones Llevo a por mí de cuentas, de cuentas, cinco batallones La María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias Yo soy la María, María, y no ando con razones, razones, razones Llevo a por mí de cuentas, de cuentas, cinco batallones El aplauso para Helenita Vargas esta noche, viernes 28 de octubre Bueno, Helenita, ¿qué perfume tienes? Huele delicioso Bueno Gracias Jairo Martínez Usted, ¿qué puede aportar sobre la presentación de Helenita? Ustedes ya se conocen, esta noche Helenita es de los pocos personajes que yo nunca conocí De los que están en este concurso Por eso, todos estos días he estado haciendo la tarea Como siempre la hago Por ejemplo, en casa de María Inés Sánchez Mi madre está aquí esta noche Hemos estado viendo videos de Helenita Hablamos con Alicia, su hermana La cual me dijo lo fantástica que tú eras Lo que le gustaba, el homenaje que tú le estabas dando a Helenita Y he visto que todos los detalles que te hemos tratado de corregir Los has corregido No zapateas más No te pones la mano en la cintura Utilizas más las manos El cabello Yo creo que tú has ido mejorando Has escuchado todos los consejos que te hemos dado Te felicito, lo hiciste muy bien, Helenita Gracias, Jairo Diva Palabra de usted A ver, Helenita No es que yo te tenga tierra, Helenita Cuando yo te digo las cosas es por tu bien Te lo digo crítica constructiva Además, para que mejores Precisamente para que logres el resultado Que hoy tuviste en el escenario Es decir, óptimo 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 Hoy, óptimo Muy bien, Helenita Lo que te dije de menos es más Perfecto Gracias, Amparo Lizales Su versión de los hechos, Luz Amparo Álvarez A ver, Helenita Yo sé que este show Tú llevas años haciéndolo Entonces lo tienes muy mecanizado Y a veces tienes unas evoluciones Y luego retrocedes Pero hoy lograste ese glamour Que siempre te habíamos pedido, Helenita Vargas Muy bien Siento que trataste de matizar la voz Para que no se te oyera Tanto de hombre Tan masculina Le metiste la dinámica Que te hemos pedido Que es meterle susurro Después meterle fuerza En algunas palabras Mucha evolución para el día de hoy Muy bien, Helenita Bueno Felicidades El aplauso para Helenita Vargas